Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no La teta, la teta es tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego, si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, deja no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar, estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Para mí tú eres mi amor infinito, baby yo te necesito Tú eres lo que quieras, yo soy tuyo un delito Sabes que yo a ti te excito Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar, estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Mami, yo no sé si te dije todo lo que siento por mí Pero sé que estoy loco por verte y yo no puedo vivir sin ti Tú mi Julieta, yo tu Romeo Como en el cuento, yo tanto te quiero Mi corazón, no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no Late tan late tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego, si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas Échame a volar Échame a volar, no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar, estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Yo nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Ey, mami Ey, mami Ey, angelito Tú sabes que yo soy el único que te hace volar DCS A los BCN Music Hit Factory Tú sabes que yo estaba preparado para esto Así, 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 curtidos Así, así, así Así, 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 contidos así Así, 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 contidos así